Rogelio Aramburu fue secuestrado y asesinado en Timote, en el episodio de lo que sería prácticamente el bautismo de fuego de los montoneros. Se escribió mucho también sobre esta historia, pero claro, esto fue parte de un plan de ejecución que terminó con la muerte, donde habían logrado el objetivo, fusilarlo a punta de pistola en un sótano en Timote, pero ahí no terminó la historia, porque el cadáver de Pedro Eugenio Aramburu fue robado también, como canje para otro tipo de cosas, o sea, no terminó con la saga simplemente de su asesinato. Apareció después en una plaza en la ciudad de Buenos Aires, adentro de un coche fúnebre, el cadáver lo habían devuelto, pero realmente el secuestro del féretro con el cadáver de Pedro Eugenio Aramburu fue uno de los episodios más, yo diría, polémicos y muy fuertes de lo que es la historia reciente. Y macabros, definitivamente. Y macabros, por supuesto. Chiche, recién mencionabas que su secuestro y posterior asesinato fue un episodio bisagra en la historia argentina. ¿Y por qué fue así? Y fue el bautismo de fuego de montoneros, sí. Porque lo habían elegido como tal, lo habían elegido como víctima para eso. La manera de debutar en el sentido de tener impacto en el nacimiento del grupo montoneros era eso precisamente. Como el enemigo público número uno del peronismo fue Pedro Eugenio Aramburu, que fue presidente en la segunda parte de la Revolución Libertadora, estaba condenado a muerte y ahí se ejecutó la muerte. En situación muy confusa porque nadie cree que Pedro Eugenio Aramburu se haya dejado llevar por tres o cuatro disfrazados de militares. De militares, claro. Poco creíble. Probablemente ha sido la fuerza o probablemente no, pero aparte de las conspiraciones. O alguien lo entregó, claro. Y después, bueno, después viene la otra parte furambuleja que es la historia del robo del féretro y después la aparición. ¿Vamos a la historia? Dale. A la madrugada, Fernando Aval Medina le comunicó la sentencia. General, el tribunal lo ha sentenciado a la pena de muerte. Va a ser ejecutado en media hora. Preguntó si se podía afeitar. Le dijimos que no había utensilios. Lo llevamos por el pasillo interno de la casa al sótano. Vamos a proceder. Proceda, dijo Aramburu. Fernando disparó la pistola nueve milímetros sobre el pecho. Después, hubo dos tiros de gracia con la misma arma y uno con una cuarenta y cinco. La conducción de los montoneros comunica que hoy, a las siete horas, fue ejecutado Pedro Eugenio Aramburu. Que Dios, nuestro Señor, se apiade de su alma. Perón o muerte. Viva la patria. Montoneros. Informe final sobre el secuestro y asesinato de Aramburu. El 29 de mayo de 1970, era una fecha especial para la llamada resistencia peronista. Ese día, se cumplía el primer aniversario del levantamiento popular, conocido con el nombre del Cordobazo. El general Onganía, quien en 1966, había derrocado al gobierno constitucional del radical Arturo Illia, trataba de gobernar un país convulsionado por los reclamos sociales y las luchas internas dentro de las fuerzas armadas. El peronismo estaba proscripto, y su líder, Juan Domingo Perón, esperaba en su exilio madrileño, el momento de regresar. Eran los tiempos en que el rock nacional nacía en los sótanos de Buenos Aires, mientras Palito Ortega triunfaba, cantando los éxitos del momento, y hacía sus primeros pasos en el cine como actor. Ese 29 de mayo, a las 9 de la mañana, un capitán y un teniente primero del ejército, entraron al edificio de la calle Montevideo 1053, y se dirigieron al piso 8. Allí, vivía el expresidente Pedro Eugenio Aramburu. El general estaba en la ducha, su esposa los recibió, y les sirvió café. Cuando apareció Aramburu, el capitán se presentó, y le dijo que estaba allí, para ofrecerle guardaespaldas del ejército. Pocos días antes, el régimen de Honganía, le había retirado la protección policial. Los tres hombres, charlaron unos minutos. De pronto, el teniente sacó una ametralladora que llevaba debajo del impermeable, y le dijo, Mi general, usted se viene con nosotros. Aramburu partió con ellos sin ofrecer resistencia, quizá creyendo que esos militares no le harían daño. Seguramente no sospechaba que el supuesto capitán era Emilio Massa, un joven de 22 años que estaba utilizando los conocimientos adquiridos en la academia militar, para que su actuación fuera creíble. El teniente primero era Fernando Abalmedina, quien acababa de cumplir 22 años. Ambos formaban parte de la jefatura de una organización guerrillera urbana, llamada Montoneros. En esos días, la organización contaba sólo con 12 personas, de las cuales 10 integraban el comando Juan José Valle, que llevó a cabo la operación. El primer objetivo de estos jóvenes peronistas y católicos, era dar a la organización el bautismo público, proclamando la responsabilidad de una acción espectacular, que tendría repercusiones en todo el país. El Aramburazo. Aramburu y sus captores salieron caminando lentamente del edificio de la calle Montevideo. Massa le pasaba el brazo sobre el hombro, y Abalmedina lo empujaba con la ametralladora bajo el piloto, listo para dispararle si intentaba fugarse. En la calle los esperaban Mario Firmenich, vestido de cabo. Y Norma ha rostido con una peluca rubia. Durante varias semanas antes al secuestro, Firmenich se había hecho pasar por estudiante, para poder entrar a la biblioteca del Colegio Champagnat. El colegio estaba ubicado justo frente al edificio donde vivía Aramburu. Desde ese punto, Firmenich pudo observar todos los movimientos de su futura víctima. Los hombres disfrazados de militares y Aramburu subieron a un Peugeot 404. Atrás, en otro auto, lo seguían Firmenich, Arrostito y el resto del grupo. Luego, en varios cambios de vehículo, se dirigieron en una camioneta hacia Timote, un pequeño pueblo a 450 kilómetros de Buenos Aires. En la parte de atrás de la camioneta, iban Aramburu y dos de sus secuestradores ocultos tras una carga de fardos de panto. El viaje hacia Timote duró ocho horas. La camioneta circulaba por caminos de tierra, evitando los puestos policiales. Uno de los hombres que custodiaba al expresidente llevaba un cuchillo de combate. Ante la posibilidad de no poder escapar de un cerco policial, debía apuñalarlo inmediatamente. Aramburu no habló durante todo el viaje, pero permanecía calmado. A la una de la tarde, escucharon por la radio las primeras noticias que hablaban de un presunto secuestro. A esa hora, el general Aramburu ya estaba a mitad de camino hacia su trágico destino. A las seis de la tarde, llegaron a Timote y se dirigieron directamente a la Selma, un casco de estancia perteneciente a la familia de Carlos Ramos, uno de los montoneros que participaron en la acción. Ramos distrajo al capataz, mientras sus compañeros introducían a Aramburu en el dormitorio. Lo sentaron en la cama y le anunciaron que lo iban a someter a juicio. Esa sería la precaria cárcel del pueblo, donde se llevaría a cabo lo que ellos llamaron el juicio revolucionario a Pedro Eugenio Aramburu. Recién ahí, el expresidente pareció comprender lo que estaba pasando, pero no perdió la serenidad. Para el juicio, utilizaron un grabador, en donde dicen haber registrado casi todos los diálogos que mantuvieron con Aramburu, pero estas cintas nunca aparecieron. Durante esa parodia de juicio, lo acusaron de tres cargos. En primer lugar, Aramburu fue acusado por la ejecución de 18 militares y nueve civiles que habían sido fusilados en los basurales de José León Suárez, hecho que más tarde se conocería con el nombre de Operación Masacre. Estos hombres, supuestamente, habían participado en la revuelta encabezada por el general Valle en 1956. El comando montonero, que secuestró y mató a Aramburu, llevaba el nombre de aquel general fusilado. En la segunda acusación, por la cual los montoneros enjuiciaban a Aramburu, también se remitía al año 1956. Se trataba del robo y expatriamiento del cadáver de Eva Perón. Por último, lo acusaban de estar preparando un golpe militar contra el general Honganía, aliándose con algunos peronistas conciliadores para lograr una salida electoral a la crisis desatada con el cordobazo. Esa alianza tenía como objetivo dividir al movimiento peronista, ofreciendo cargos a sus líderes moderados. Sobre este punto, un grupo cercano a la familia de Aramburu, desde siempre ha afirmado que los montoneros eran simples herramientas de un crimen perpetuado por el régimen de Honganía, y que Firmenich estaba relacionado con los servicios de seguridad. En alguna oportunidad, el periódico La Vanguardia, que dirigía Américo Bioldi, publicó que en el libro de entradas del Ministerio del Interior estaban registradas 22 visitas de Mario Firmenich durante abril y mayo de 1970. Este punto nunca llegó a aclararse. El juicio de Aramburu, en el que estos jóvenes guerrilleros fueron fiscales y jueces a la vez, duró casi tres días. En septiembre de 1974, en el número 4 de la revista La Causa Peronista, que se vendía en todos los kioscos del país, Mario Firmenich relató los últimos momentos de Pedro Eugenio Aramburu. Era ya la noche del 1 de junio de 1970. Anunciamos que el tribunal iba a deliberar. Desde ese momento no se habló más. Lo atamos a la cama. Preguntó por qué. Le dijimos que no se preocupara. A la madrugada, Fernando Abal Medina le comunicó la sentencia. General, el tribunal lo ha sentenciado a la pena de muerte. Va a ser ejecutado en media hora. Cuando pasó la media hora, lo desatamos, lo sentamos en la cama y le atamos las manos en la espalda. Pidió que le atáramos los cordones de los zapatos. Lo hicimos. Preguntó si se podía afeitar. Le dijimos que no había utensilios. Los llevamos por el pasillo interno de la casa al sótano. Ah, me van a matar en el sótano, dijo. Bajamos, le pusimos un pañuelo y lo colocamos contra la pared. El sótano era muy chico y la ejecución debía ser a pistola. Fernando Abal Medina tomó sobre sí la tarea de ejecutarlo. Para él, el jefe debía asumir siempre la responsabilidad. A mí me mandó arriba a golpear sobre una masa con una llave para disimular el ruido de los disparos. General, dijo Fernando, vamos a proceder. Proceda, dijo Aramburu. Fernando disparó la pistola 9 milímetros sobre el pecho. Después, hubo dos tiros de gracia con la misma arma y uno con una 45. Fernando lo tapó con una manta. Nadie se animó a destaparlo mientras cavábamos el pozo en donde lo enterramos. Comunicado de Montoneros. Perón vuelve. 1 de julio de 1970. Comunicado número 4 al pueblo de la nación. La conducción de los montoneros comunica que hoy, a las 7 horas, fue ejecutado Pedro Eugenio Aramburu. Que Dios, nuestro Señor, se apiade de su alma. Perón o muerte. Viva la patria. Montoneros. Yo creo que nosotros, en esa época, estábamos convencidos que el juicio ya lo había hecho el pueblo. Lo de Aramburu, en parte, es bancable porque realmente estábamos boleteando a un fusilador. Lo de Aramburu, no tuvo mayor trascendencia. Es de hijo de puta, bien muerto está. Eso era más o menos la síntesis de los barrios. Ocho días después, la junta de comandantes destituyó al general Onganea y era nombrado presidente el general Roberto Marcelo Levinston. Mientras tanto, 20.000 efectivos policiales se empeñaban en un rastrillaje frustrante, sin más ayuda que los identiquits bocetados de los secuestradores a partir de las versiones fugaces de algunos testigos. Perón, desde su exilio en Madrid, observaba atento los acontecimientos y alentaba el accionar de estos jóvenes que habían decidido hacer justicia por mano propia. Los únicos que tienen derecho a emplear la violencia en el mayor grado son los únicos pueblos los que quieren liberarse. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia. Pasaban los días y la investigación no avanzaba hasta que el primero de julio los montoneros reaparecieron en el copamiento de la calera en Córdoba. Un detenido horas después del fulminante copamiento del pueblo condujo a la policía hacia Emilio Maza quien había participado directamente en el secuestro de Aramburu. El 12 de julio se informaba que los autores materiales del secuestro habían sido Emilio Maza, Fernando Aval Medina, Mario Firmenich y Norma Arrostito. En las paredes de todo el país aparecían enormes afiches con sus rostros. El 16 de julio era hallado el cuerpo de Aramburu cubierto de cal y enterrado en el sótano del casco de la estancia llamada La Selma. Un año después se formó una comisión nacional de homenaje en Timote, el pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires donde transcurrieron las últimas horas del expresidente. Se erigió un monolito y se planeó levantar un monumento. Allegados a Aramburu mantuvieron negociaciones con la familia del guerrillero Carlos Ramos, propietario de La Selma, para comprar el lugar donde lo mataron con el fin de hacer allí un museo que perpetue la obra del exmandatario. El pequeño y olvidado pueblo de 2.000 habitantes había entrado en la trágica historia de los argentinos. Esta habitación derrumbada y olvidada en la estancia La Selma es el lugar que los montoneros eligieron para asesinar al general Aramburu. Lo apoyaron contra una pared con la boca vendada y lo mataron. El 15 de octubre de 1974 un comando de montoneros logró robar el ataúd con el cuerpo de Aramburu. El objetivo de los montoneros era lograr presionar al gobierno de Isabel y López Rega para que repatriara los restos de Evita. Entraron al cementerio de La Recoleta violentaron estas compuertas y se robaron el cadáver del expresidente. El ataúd fue llevado en un carretón hasta este lugar. Aquí había una rampa para extracción de ofrendas florales. Lo bajaron con sogas y lo sacaron a la calle Vicente López. Un mes después el ataúd con el cuerpo de Aramburu apareció en el interior de una camioneta estacionada en una calle de Buenos Aires cuatro horas antes de la llegada al país del cadáver de Evita. El ataúd con el cuerpo del general Pedro Eugenio Aramburu fue llevado nuevamente al cementerio de la Recoleta donde se encuentra actualmente. De los ocho montoneros que participaron del secuestro cinco murieron. Dos están desaparecidos y el restante Mario Firmenich fue condenado a cadena perpetua e indultado por Menem en 1990. Finalmente en 1996 después de haber sido declarado persona no grata por el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas después de haber sido expulsado insultado y recibir un piedrazo durante un homenaje a la memoria del padre Mujica después de que la Facultad de Ciencias Económicas le negara el diploma de honor que le correspondía por haber terminado la carrera con un promedio de 8,97 rechazado por la mayoría de la sociedad argentina tomó la decisión de irse del país para radicarse en Barcelona. Allí aún hoy pasa sus días uno de los máximos responsables de los años más trágicos de la historia argentina que comenzaron el día que los montoneros secuestraron de la historia